... Evangelizar en redes con criterio y señorío... ...una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Es una reflexión que dirigió a los sacerdotes... ...recientemente ordenados en la diócesis de Córdoba... ...el 27 de diciembre de 2023. Bueno, yo he dicho en varias ocasiones, en varios foros... ...que quizás las redes sociales son... ...el Cafarnaúm de nuestros días, para evangelizar. Digo el Cafarnaúm porque uno se da cuenta en los evangelios... ...que Cafarnaúm fue un lugar neurálgico, clave... ...para la predicación de Jesús. Que Jesús en la predicación en Galilea... ...se centró especialmente en Cafarnaúm. ¿Por qué Cafarnaúm? Pues obviamente, comparativamente hablando con otras poblaciones... ...Cafarnaúm era un lugar de encuentro... ...entre el mundo judío y también el mundo pagano. En Cafarnaúm había guarnición romana. Por Cafarnaúm también pasaba el comercio que venía de Siria... ...y se adentraba. Había aduana, había guarnición romana. Digamos que Cafarnaúm era un lugar de encuentro con el mundo. Había otras poblaciones en las que se vivía... ...la vida de la tradición judía sin contaminación con el mundo pagano. Pero no era el caso de Cafarnaúm, ¿no? Donde él dedicó una parte importante, la principal quizás de su tiempo de predicación en Galilea. Benedicto XVI habló de la importancia de evangelizar el continente digital. Eso del continente digital fue una expresión de Benedicto XVI. Yo, para no tener que pagarle copyright, inventé lo de sexto continente. Pero, en el fondo, la idea era de Benedicto XVI, que habló del continente digital. Y creo que es un término muy real. Porque es cierto que hay muchas personas que en realidad viven en ese continente, en el continente digital. No viven ni en Europa, no viven ni en tal. Se viven en un continente digital. Es obvio que existe un continente digital y te pones a predicar en redes y es como si fuese una diócesis digital. O sea, es obvio que eso es una realidad que tiene sus potencialidades y tiene sus riesgos. Porque también puede ocurrir que hay personas que se desarraiguen de su diócesis territorial, ¿sabes? Con lo cual, no me queda muy claro todo este devenir, dónde está el equilibrio. Y quizás muchas de las cosas que voy a decir aquí son partiendo de la realidad. Pero, al mismo tiempo, hay que estar siempre atento a deformaciones a las que se pueden llevar en este punto. Pues, por ejemplo, hoy en día es obvio que habrá personas que estén escuchando predicaciones por Internet y no sepan cómo se llama su párroco. Habrá muchos. O que no sepan ni quién es su obispo. O sea, eso es así. Pero, bueno, obviamente son riesgos que hay que estar atentos a sanarlos, pero que existe un hecho que cambia el paradigma es obvio. Un continente digital que tiene que ser evangelizado. Tiene que ser evangelizado. Para la Iglesia no es una opción hipotética, no. Porque donde está el hombre tiene que estar la Iglesia y entonces la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, etcétera, etcétera, acontece también en ese continente digital y ahí la Iglesia tiene que estar presente. No es una opción. Yo creo que donde está el hombre tiene que estar la Iglesia. Lo que no quiere decir que todos tengamos que estar en redes sociales, que ese es otro tema. A ver, ¿la Iglesia tiene que estar? Claro que tiene que estar. ¿Y todo el mundo tiene que estar? Pues eso no es así. O sea, esta distinción también creo que es importante realizarla. Hay que discernir los carismas, hay que entender que en el fondo evangeliza la Iglesia y no todos tenemos que estar en todo. Pues es así. La Iglesia tiene que estar presente en el mundo de la evangelización de la música. Sí, pero tenemos que estar todos en ello. Pues no, oye, habrá quien reciba el don. La Iglesia tiene que estar presente en el mundo de la evangelización del arte y tal. Sí, pero tenemos que estar todos. Pues no, o sea, también yo este matiz creo que hay que hacerlo. Yo respeto mucho y me parece que es muy importante que haya personas que ejerciten el testimonio profético del ayuno, del ayuno frente a las redes sociales. Que entre nosotros también haya personas que den ese testimonio, pues yo creo que también forma parte de esta sinfonía, de que entre todos hagamos uno. Luego, bendito sea Dios que haya personas que también entiendan y que digan, pues yo creo que no estoy llamado a ello y mi opción es el ayuno. Te explico, el ayuno de presencia, pues muy bien, o sea, es que me parece que es bueno, es que para el conjunto de la Iglesia que tiene que estar ahí presente también ese es un testimonio, es un testimonio que te hace, que te cuestiona en tu vida. O sea, a veces el testimonio de otros te cuestiona. Voy a contar la anécdota de que el día de Nochebuena estuve en la cárcel, allí en la cárcel de Alicante, y entonces, claro, pues llega el momento de las peticiones, había muchos reclusos y unos iban pidiendo sus cosas, y uno pide por temas que les competían, claro, pues mis hijos, que no puedo estar con ellos en la Nochebuena, mi hermano, se había muerto un hermano de sobredosis, el otro no sé qué, pero de repente va una reclusa, va y pide. Yo quiero pedir por todas las monjas de clausura que han elegido estar toda su vida detrás de las verjas, detrás de las verjas, toda su vida en cadena perpetua, ¿no? Entonces yo dije, ostras, o sea, me di cuenta que esa mujer estaba impactada, estaba impactada porque había descubierto, porque el capellán de la prisión, además de ser capellán de la prisión, también es capellán de unas clarisas de clausura, claro, se lo ha contado, y ella está alucinada, de que yo estoy aquí, ¿no?, sin libertad, que para mí qué es el no poder salir de aquí, o sea, que hay unas mujeres que libremente han entregado su vida, y van a estar detrás de unas verjas toda su vida, y lo hacen libremente por rezar por nosotros, y toda su vida, cadena perpetua, toda su vida, claro, estaba alucinada, estaba alucinada, eso le parecía un testimonio, que ahí cada uno pidía por lo suyo, pero va esa mujer y pidió por ellas, y yo escuchar eso en medio de la prisión dije, madre mía, esta mujer se ha sentido impactada por ese signo, se ha sentido impactada por ese signo, ¿no?, de la vida contemplativa que lo renuncia a todo, y yo, madre mía, dije, he aquí un signo, he aquí un signo que a esta mujer le ha hecho reconsiderar los valores de la vida, ¿no? Bueno, pues también yo creo que el hecho de que haya gente que dice, pues yo voy a renunciar, y vivo en el ayuno, en el ayuno de la tecnología, pues bendito sea Dios, que también tiene que haber personas que hagan eso, que nos cuestionen a todos las cosas, que nos las cuestionen, porque creo que tengo que, o sea, yo por lo menos me siento obligado, ¿no?, al hacer esta reflexión, me siento obligado no solo a hablar de las bondades, de las bondades y de las potencialidades de la evangelización en redes sociales, sino también a que tengamos un juicio crítico, pues de los riesgos, ante los riesgos, y la importancia de tener cautelas y tener límites, o sea, me siento llamado a comenzar por aquí. ¿Por qué sí? Pues porque creo que es bastante evidente que, aunque esto es una gran potencialidad de evangelización, tiene muchos riesgos, entonces yo creo que por aquí hay que incidir, ¿no? Y es más, voy a deciros que yo echo en falta que en la Iglesia tengamos una denuncia profética más contundente hacia lo que se esconde detrás de las redes sociales. Yo creo que la Iglesia Católica debería de tener una presencia más activa, más presente en esa denuncia profética, ¿no? Que está bien tener compromiso ecológico, pero que a mí eso me contrasta el compromiso ecológico que tiene, con los valores ecológicos que tiene la Iglesia, con la poca conciencia e implicación en la emergencia moral que se esconde pues tras la revolución de las tecnologías de la comunicación, ante el imperio de la política de las grandes tecnológicas, de la comunicación ante Google, Facebook, Netflix, Amazon, Microsoft, Apple, a ver, son unas grandes empolios detrás de los cuales hay muchos valores humanos que están en jaque y yo creo que deberíamos de tener una denuncia profética mucho más firme y atenta ante todo eso. Y no se trata de contraponer el tema ecológico al tema tecnológico, no son dos temas que tengan que estar contrapuestos, ni mucho menos, pero hagámonos una pregunta, hagámonos una pregunta, ¿en qué terreno se está jugando en mayor medida la salvación del alma del hombre? ¿En el calentamiento climático o en lo que acontece en Internet? A ver, vamos a ver, vamos a ver, explico, o sea, sin duda alguna hay una emergencia muy superior de lo que acontece en Internet que lo que acontece en el cambio climático, ¿no? Como digo, sin contraponerlos, pero es que yo creo que tenía que ser prioritario esto, ¿eh? ¿Y cómo es posible, que hagamos dejación, que estemos tan callados en lo segundo? Por ejemplo, me refiero a debates, a debates como el hecho de que las tecnologías, hay bastantes datos, ¿no? para señalar que las tecnologías están diseñadas para crear adicciones, a ver si las tecnologías han sido creadas para generar adicciones. Eso es así, eso es así, ¿eh? Decía el padre Mendizábal, decía, ¿no?, que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor, un buen siervo, pero un malísimo señor, porque, claro, tienen un dominio sobre ti y que no veas tú, ¿eh? Entonces, sobre todo, el documental de Netflix, del dilema de las redes sociales, ese documental del año 2020, ese documental es tremendo, porque en él, claro, en él han sido entrevistados varios de los ingenieros informáticos que han sido los diseñadores, ¿no?, de Facebook, etc., que por motivos de conciencia se han salido fuera y han hablado ese testimonio de ellos es clave y determinante, ¿eh? Entonces, ellos, de alguna manera, digamos, los que han sido los gurús de Silicon Valley y de todo el lugar en el que las grandes tecnológicas tienen su generación, las nuevas tecnologías, ellos son testigos, diciendo, a ver, estos diseños han sido creados para atrapar a la gente, ¿no? y desde luego fue contundente cuando supimos que todos los colegios en los que, colegios privados y, claro, de alto standing y a los que acuden los hijos de los gurús de las grandes tecnológicas, todos los colegios tienen como característica común que es cero tecnología. Hombre, amigo, usted, ¿eh?, ¿cómo es eso?, ¿no? Y entonces cuando el periodista le pregunta, ¿no?, al director de un colegio oiga, ¿ustedes por qué han hecho esta opción pedagógica de cero tecnología en estos colegios y tal, ¿no? Entonces dice, ah, nosotros no, nos encanta petición de los padres, es que los padres son los diseñadores de la tecnología, ¿no? Entonces, a ver, eso es un tema muy serio, ¿no?, que ellos, los que han diseñado la tecnología, a sus hijos les preserven absolutamente, eso es un cantazo, es un cantazo, ¿eh? Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que estar presentes en esa denuncia, ¿no? También me refiero, por ejemplo, que hablamos muy poco, debiéramos de hablar, pues sobre la censura existente en redes sociales, hay una censura, la cultura de la cancelación se aplica en redes sociales, vaya que si se aplica, eso es tremendo, os puedo hablar yo desde mi propio testimonio también, claro, ahora ha llegado Elon Musk que se ha hecho con Twitter y eso ciertamente les ha hecho un roto, les ha hecho un roto a todas las tecnológicas que están a una en la cancelación, pero por ejemplo, yo mando un mensaje a redes sociales que suelo mandar el mismo, el mismo mensaje, pues no me complico la vida, a Twitter, Facebook e Instagram, entonces, si el mensaje es políticamente incorrecto dentro de la ideología contemporánea, tú sabes que ese mensaje en Facebook va a tener un mínimo de difusión y sin embargo en Twitter como no está censurado por el pensamiento único, tiene una gran difusión, sin embargo, si el mensaje pues es un mensaje que es inocuo, inocuo para el pensamiento único, Facebook va a tener una gran difusión, pero como hables del matrimonio, como hables de tal, ra, enseguida queda censurado, eso es inexorable y eso lo veo yo todos los días, pero estoy hablando, pues como os voy a decir, que de repente si es políticamente incorrecto, pues igual tiene una difusión de ocho mil, nueve mil personas, pero si no es políticamente incorrecto, pues ya llega a doscientas mil, trescientas mil, o sea, una diferencia tremenda, eso diariamente, por ejemplo, lo que pasó con el famoso ese documental What is a woman, ese famoso documental que es una mujer, a ver, de repente lo censuraron en todos, sin embargo, Elon Musk lo coge, lo pone en Twitter, frente a que Twitter no es una plataforma especializada en documentales, sino más bien en mensajes cortitos, y allí tuvo una difusión tremenda, o sea, existe una cancelación tremenda y por ejemplo, pues allá por los años 2020, 2021, no recuerdo muy bien, hubo en todos los grandes navegadores, sobre todo en Google, hubo un reajuste de los algoritmos, de los algoritmos de búsquedas, de manera que las páginas de información religiosa pegaron todas ellas un bajón tremendo, un bajón tremendo en el número de visitas que reciben, porque habían sido transformados los algoritmos y habían sido penalizadas las páginas religiosas, a ver, esos son hechos, tú ves, los gráficos de visitas de seguidores de las páginas religiosas y de repente, en el momento que se gustan los algoritmos, pegan un bajón espectacular, de un 40% menos de visitas, o sea, existe la cancelación, la cancelación aplicada frente a, precisamente, a los valores que defiende el cristianismo, y no hemos dicho nada al respecto. No hemos dicho nada al respecto y yo creo que por nuestra parte debiera de existir la valentía de denunciar eso públicamente. También me refiero, por ejemplo, a la falta de transparencia en la política de utilización de datos. Ya sabemos que cuando algo es gratuito el precio eres tú, eso ya lo sabemos, siempre se ha dicho eso, cuando algo es gratuito el precio eres tú y obviamente son los datos que obtienen de ti, ¿no? Ya, pero hay que ser un friki en la materia para enterarte de lo que pasa con tus datos, porque es que, claro, es que tú cuando dices acepto, 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 vamos, no hay quien se lea toda la letra pequeña de lo que está aceptando, hay que ser un friki en la materia para llegar a entender un poco qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la batalla que existe, o sea, al hecho de que nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato de por qué está libremente, es libre el acceso a las páginas tan negativas y nocivas. A ver, oye, el que quiera pornografía o el que quiera tal debería de ser él el que tuviese que hacer el pino puente para poder acceder, no los demás los que tienen que hacer el pino puente para no acceder, eso sería lo normal. Ahora resulta, bueno, menos mal, ha sido Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, la que ha abierto la veda de decir, a ver, todos los teléfonos de los menores de edad, ¿no? automáticamente no tienen acceso a las páginas pornográficas, etcétera, pero también voy a decir una cosa, la frontera entre el bien y el mal no está en los 18 años, vamos a ver, la frontera entre el bien y el mal no está en los 18 años, está en otro lugar, ya sé que no respetar a los menores de edad es un plus de gravedad, pero la frontera entre el bien y el mal no está en los 18 años, entonces eso también creo que es algo sobre lo que debiéramos de ser valientes y decir una palabra, no es justo, no es conforme al bien común de una sociedad que de repente pues el mal esté a la altura de un clic, ¿no? porque claro, si el mal está a la altura de un clic, a ver, la pandemia de adicción a la pornografía que se está generando en el mundo es impresionante, hay una gran pandemia de adicción a la pornografía, vamos, somos testigos de ellos todos los que nos ponemos a confesar, todos los que sé, a ver, la gente está sufriendo, no es libre, existe, se está generando una esclavitud y nunca una esclavitud fue más sofisticada y más consumada como cuando tú consigues que el esclavo sienta placer en ser esclavo, entonces sí que a ese hombre le ha explicado, claro, se está generando una esclavitud, en la que el esclavo en el fondo le has atrapado, es como una cobaya, como una cobaya que está dentro de una jaula y ha aprendido que si aprieto aquí pues me da una descarga de placer y entonces estoy atrapado, creo, creo que es absolutamente es una locura que las redes sociales pues por ejemplo la pornografía esté el acceso, es una una burrada aparte de que entiendo que la que la pornografía es un atentado contra la dignidad de las personas, también me refiero por ejemplo a los límites frente a las agresiones, los insultos por internet, donde a veces escudándose en el anonimato la agresividad pues florece de una manera increíble, yo creo que todo eso también podría ser muy limitado si las redes sociales permitiesen pues un tipo de bloqueos más efectivos porque lo que está claro es que si tú bloqueas a una persona en Twitter pero lo que consigues es no verla tú pero él sigue delante, él sigue ejerciendo de troll o de agresor ante todo el resto de los demás, aunque no lo veas tú lo ven todos tus seguidores, ¿no? Me refiero por ejemplo a la educación de buenas prácticas en internet contrastada con las malas prácticas como el sexting, etcétera, no me refiero por ejemplo a estas iniciativas que están haciendo algunos padres que intentan asociarse entre ellos para retrasar la compra del móvil para sus hijos y hay muchos padres que se están asociando entre ellos para ver si asociándonos entre nosotros conseguimos que nuestros hijos asuman que el móvil no lo van a tener hasta los 16 años por ejemplo porque si soy yo solo es imposible hacerlo pero si somos un grupo de 2.000, 3.000 padres los que lo hacemos entonces ya no me veo el rarito del lugar a la hora de pedir o sea hay padres que se están asociando para hacer esto ¿tú sabes qué supone eso? ¿sabes qué sufrimiento es ese? Es un sufrimiento muy grande en que esos padres necesitan ayuda necesitan ayuda para controlar para controlar eso porque saben que entregarle el móvil a su hijo adolescente es generar una distorsión tremenda en la capacidad educativa es un drama es un drama que la primera comunión esté siendo el escenario en el que llegue un móvil como regalo y con él la introducción en la pornografía o sea la primera comunión es la puerta para la pornografía es que es muy duro decirlo pero de facto es lo que está ocurriendo o sea llega la primera comunión toma móvil toma tal eso es terrorífico por eso a ver yo también creo que tenemos que tener capacidad crítica frente a esto entre las adicciones la cancelación de lo cristiano yo creo que tenemos que tener más capacidad crítica más capacidad crítica yo me llevo una alegría ver que el santo padre el mensaje que ha publicado para el día 1 de enero el mensaje es un mensaje en torno a la inteligencia artificial yo lo he leído y me parece un mensaje potente de reflexión inteligencia artificial y paz se llama en la 57 jornada mundial por la paz bueno entonces el dicasterio para la comunicación publicó en Pentecostés un documento reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales con todos mis respetos yo he echado en falta en ese documento todas estas cosas a las que me he referido yo creo yo creo que es que un documento nuestro tenía que abordar todas estas cuestiones las tiene que abordar es que si no no estamos presentes no tomamos conciencia de dónde está aconteciendo la gran herida que para mí no es una herida más esta es la gran herida que ahora mismo tienen nuestros adolescentes se ignora esto bueno es verdad que el documento se centra en una cuestión que con todos mis respetos no me parece la más grave ¿en qué se centra el documento? se centra en que los algoritmos los algoritmos tal y como están hechos generan que en internet se creen familias de pensamiento o de intereses similares entonces tú de facto en internet por los algoritmos a ti te tienen más o menos clasificado en un grupo y el tipo tus mensajes llegan a un tipo de personas que se supone que son similares en sensibilidades etc entonces claro lo que dice el documento del dicasterio es que eso hace que uno se piensa que está encontrando desde con el mundo mundial pero no es verdad te estás encontrando con gente más o menos de tu entorno bien pues es verdad es verdad pero vamos tampoco me parece lo más grave porque también eso permite un poco porque te permite un poco de comunicación entre personas con una sensibilidad tal y además siempre hay facilidad de superar eso a través de los hashtag a través de participando en foros siempre existe la posibilidad de saltar esa especie de paraguas comunes que suelen realizar los algoritmos entre nosotros ese efecto burbuja un efecto burbuja en el que más o menos nos encontramos el documento del dicasterio lo que viene a decir es que ese efecto burbuja nos impide el encontrarnos con todas las culturas del mundo para intentar sembrar unos valores comunes de encuentro entre todas las culturas bueno pero como digo yo creo que no hemos llegado a la denuncia fundamental como es posible que ese documental de Netflix no nos haya llevado a una reflexión ética más fuerte no deberíamos estar incluso personados personados frente a las frente a las denuncias que existen ante las grandes tecnológicas porque fíjate estamos con la conciencia de que los que contaminan tiene que haber una penalización frente a las grandes empresas contaminantes ya pues con todos mis respetos aquí hay un ámbito que yo creo que es más contaminante deberíamos estar volcados también en la concienciación de esta grave situación bueno disculpad que haya comenzado con este aspecto negativo pero es que creo que si dejo esto para el final es como si digas ¿y hay algún problemilla? no, ¿hay algún problemilla? no, hay un problemazo hay un problemazo aparte aparte que también hay que decir que las redes sociales se han convertido en un en un lugar de escenificación del narcisismo del narcisismo el narcisismo de que de autocontemplación vais a Instagram y es tremendo me hago una foto para aquí me hago una foto para allá ahora no sé qué a ver es una autocontemplación narcisista que es terrorífica por Dios o sea a ver si a ver si obtengo una buena pose a ver si obtengo a ver si aprendo a posar a ver no fastidies hombre o sea es una es un escenario de exhibición de narcisismos en el que casi no hay mensaje el mensaje es a ver si a ver si tengo alguna pose es un un escaparate de la gran herida de nuestra cultura y cuál es la gran herida de nuestra cultura actualmente el narcisismo la dificultad de salir de ti mismo y de amar la dificultad de amar hasta el olvido de uno mismo o sea la gran herida de nuestra cultura es el narcisismo que también el narcisismo está muy ligado a mi falta de autoestima entonces como en el fondo no me quiero a mí mismo no me gusto a mí mismo lo que me gusta es gustar ¿entiendes? lo que aspiro es a gustar entonces si la gente me da likes si la gente fíjate he sido aprobado he sido recibo la herida de la falta de autoestima llevada a las redes sociales te hace por tu narcisismo te atrapa te atrapa porque tú eres un esclavo del like eres un esclavo del like tu autoestima se va a medir por los like que recibas eso es un drama la gran herida de nuestro tiempo es el narcisismo y eso llevado a redes sociales es tremendo bien bueno dicho esto de acuerdo porque también voy a hablar obviamente yo he querido comenzar esto es como Jesucristo que en el evangelio dice el que quiera seguirme que coja su cruz y primero te lo pone crudo o sea el señor es curioso de marketing entiende poco porque cuando hoy en día se expone un mensaje lo típico lo típico es ponerlo todo bonito todo no sé qué y luego te escondo un poco así un poco disimuladamente te escondo pues las contrariedades y el señor no conoce ese tipo de marketing el señor dice el que quiera venirme que se niegue a sí mismo que coja su cruz y me siga o sea es que el señor de marketing entiende poco él va por delante mostrándote la verdad de la vida la importancia de la renuncia por eso creo que hablar de esto pues conviene decir esto de entrada ahora dicho esto voy a hablar de cinco cinco tips o no sé cómo se suele decir eso para una comunicación evangelizadora cinco claves cinco claves para una comunicación evangelizadora en redes a ver primero es comunicar desde el corazón está claro que estamos en una en una cultura que tiene una carencia de racionalidad muy potente muy potente y entonces por ejemplo el otro día mandé a redes sociales una reflexión sobre los anuncios de los automóviles o sea tú fíjate los anuncios de automóviles tú has visto algún anuncio de un automóvil que te diga tiene pues una ¿cómo se dice eso? tiene una capacidad ¿cuántos kilómetros se le llama eso de que puede andar? tiene autonomía tiene una autonomía de 1200 kilómetros nada no te dan ninguna característica de eso ¿tiene un equilibrio de precio calidad? nada ¿cuál es el argumento para que tú compras el coche? te dice tú te lo mereces ¿cómo tú te lo mereces? ¿pero qué argumentos es ese papel de un coche? que yo me lo merezco pero a ver o sea vamos a ver o sea los argumentos que te vende la publicidad ¿sabes? los argumentos que te vende la publicidad para que tú compras una cosa son absolutamente desligados de una reflexión racional o sea totalmente desligados es como tocarte irte a tocar tus emociones a que tú tengas ensoñaciones a que tú tengas ensoñaciones es una cosa es un escenario en el que se ve hasta qué punto somos pues unos individuos totalmente manipulados porque esos anuncios cuestan millones luego si alguien invierte esos millones es porque sabe que tienen rédito tienen rédito y aparece no sé quién allí vestida de aquella manera conduciendo y algunos se ponen allá a soñar porque está conduciendo la tipa es el coche cuando compras el coche la tipa no va a estar pero tú ya has estado vale que te pego soñando por tu cuenta entonces es tremendo o sea estamos en una cultura en una cultura con una carencia de racionalidad fortísima y en la que el mensaje se dirige a tu a tu mundo emotivo nosotros nosotros podemos jugar jugar con esa misma baraja no obviamente no pero lo cual no quiere decir que yo no tenga en cuenta también este factor que caracteriza el mundo nuestra cultura o sea es decir es obvio es obvio yo tengo que también saber a qué hombre me dirijo que tiene una que tiene una carencia racional muy muy notoria que es muy difícil llegar a su razón si primero no se pasa por el corazón estamos en una cultura en la que para llegar a la razón tienes que pasar por el corazón como no pases por el corazón no llegas a la mente es una característica de nuestra cultura y entonces pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de a la hora de comunicar ¿no? en el fondo esto empalma también con la sed de felicidad que existen el hombre tiene sed el hombre tiene sed sed de amar y ser amado entonces tenemos que comunicar partiendo del hambre y sed que tiene el hombre en su corazón hay que partir de que el hombre tiene un corazón sediento tiene un corazón sediento de amor ¿no? y por otra parte Jesucristo Jesucristo tiene un inmenso deseo de expresar de volcar su amor pues con esta generación ¿no? luego evangelizar es poner en conexión poner en conexión la sed la sed de Dios que tiene el hombre con el deseo que tiene Dios de llegar y de colmar el corazón del hombre poner en conexión las dos cosas poner en conexión lo primero y lo segundo o sea no al emotivismo pero sí a saber tocar la tecla emotiva porque tú tienes que tienes que mostrarle que eso que tu corazón sueña eso que tu corazón desea es Dios el que lo va a colmar el que lo va a colmar entonces creo que por ejemplo ¿no? figuras como San Agustín como Pascal y como toda esa tradición que ha existido en la vida de la iglesia figuras que han sido capaces de transmitir la predicación del mensaje cristiano pero con una capacidad digamos de inteligencia sentiente inteligencia sentiente ¿no? son son muy luminosas para podernos hacer presentes ante el mundo de hoy porque porque es una un presentar el mensaje de Cristo dando ¿no? dando en la clave en la clave de la sed que tiene el corazón del hombre San Agustín para mí es un crack es un crack de de cómo él presenta las cosas con con esa intuición con esa comunicación esencial llegando a por ejemplo ¿no? dice San Agustín yo soy yo pero no soy mío joa ¿sabes? tiene una capacidad de de expresarse llegando a lo esencial de las realidades ¿no? haciéndote poniéndote impactándote ante la verdad de la vida que tiene su estilo que también por eso he puesto también el caso de Pascal ¿no? ese estilo que sin contraponerlo con lo porque no hay que contraponer nunca ¿no? la vía del corazón y la vía racional no hay que contraponerla pero está claro que San Agustín es mucho más adecuado para comunicar en redes sociales que Santo Tomás de Aquino ¿entiendes? pues hombre pues es obvio porque Santo Tomás de Aquino requiere un tipo de comunicación a ver mucho más extensa mucho más extensa sin embargo San Agustín está hecho para meterte en una píldora meterte en una píldora de reflexión pues un contenido que tú ya le irás dando vueltas en tu corazón o sea es como sembrarte una semilla para que después tú le vayas en la presencia de Dios y en tu vida la vayas aflorando aflorando entonces en primer lugar yo diría no la primera clave es comunicar desde el corazón al corazón del hombre cor haz cor loco y turno que decía Newman el corazón habla al corazón o sea hablar desde tu experiencia transmitir tu experiencia ante ante el corazón del hombre que tiene que tiene deseo de Dios cor haz cor loco y turno el corazón habla al corazón desde desde la experiencia del hombre que ha sido ¿no? ha tenido una experiencia de Dios y la comunica creo que es bueno por lo tanto decir a ver ¿qué voy a compartir en redes sociales? lo que a mí me ha impactado en mi corazón lo que a ti te ha impactado pues oye en la oración pues el Señor me ha tocado en esto o en la lectura que he hecho joder si es que he visto pues esta expresión me ha tocado el corazón o en la lectura de la realidad que he hecho pues porque están habiendo acontecimientos en España y el otro y el otro está reflexiosa es decir creo cor haz cor locator lo que quiere decir es que tienes que creer que lo que a ti te ha hecho un bien lo que a ti te ha iluminado pues puedes puedes compartirlo ¿no? Segundo segunda clave asumir la batalla cultural a ver la evangelización incluye integrar la batalla cultural ya sé que esto es políticamente incorrecto ¿eh? yo no creo en eso que se dice que no hay que entrar en controversias no creo en eso ¿eh? eso de permanecer en silencio ¿eh? sin entrar en controversias nosotros no tenemos que contraponernos nunca oye pues ese no fue la sensibilidad de Jesucristo Jesucristo entraba en controversias ¿eh? tú te lees vamos tú lees los evangelios y Jesucristo estaba contrastándose con los fariseos y con los escribas que no veas tú a veces hacemos una imagen de 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 los evangelios de que es ser de que es el espíritu evangélico eso no es eso no es tener espíritu evangélico te dicen pues no sé que evangelios lees tú ¿eh? porque a ver Jesucristo Jesucristo no se quedaba callado frente vamos frente a las contradicciones las abordaba las abordaba léte el evangelio de San Juan léte ¿eh? Jesucristo no fue un moderador de pluralismos ¿eh? fue un maestro de la verdad fue un maestro de la verdad y y la y la y la y la la contrastó ¿eh? la la expresó sin miedos ¿no? por eso creo que estar presente en redes también es asumir la batalla cultural el el decir siempre para no entrar en controversias el limitarnos a a formular valores valores genéricos abstractos pero sin hablar de situaciones concretas ¿sabes? en fondo yo creo que hace que la hace que la iglesia en su comunicación no no llegue a las personas si tú si tú a las personas no les hablas de esto que ha acontecido y qué lectura tiene de la realidad sino que te limitas a hablar no yo no voy a entrar en polémicas me voy a hablar me voy a hablar desde la predicación de valores genéricos a ver si el tribunal constitucional ha sacado una sentencia sobre el aborto y tú no vas a mentarlo no vas a mentarlo y más bien vas a hablar genéricamente de parece que igual se está refiriendo a esto pero no lo dice concretamente sino que al final lo dice con ese lenguaje tan plano con ese lenguaje tan plano en el que uno renuncia a decir una palabra de iluminación concreta sobre la vida a ver así lo comunicamos así lo comunicamos creo que también eso esto quiere decir que nos tengamos que meter en todos los charcos en todos los charcos y ser unos broncas pues no obviamente habrá que discernir cuáles en qué aspectos concretos y determinantes tenemos que decir una palabra y qué aspectos diciendo pues no será prudente que esté diciendo una palabra sobre todo pero nuestra presencia en la iluminación desde la doctrina social de la iglesia de la batalla cultural es clave si no tenemos la capacidad de iluminar desde la doctrina social de la iglesia lo que acontece en nuestro entorno si la sal se vuelve sosa entonces ¿para qué sirve? creo que eso formula nuestro tiempo entonces por ejemplo a veces decir eso puede ser un poco duro pero por ejemplo lo que ha acontecido en España ahora a ver es que era necesario decir una palabra o sea el hecho de que unos políticos amnistien a otros políticos para que a cambio me den mis votos para seguir gobernando a ver si no vamos a denunciar eso es que nos metemos en política perdón o sea estamos hablando desde la doctrina social de la iglesia de lo que ocurre lógicamente a la hora de pronunciarnos en público hay que saber cuáles son momentos claves y decisivos porque no puedes estar todo el día haciendo un comentario de la actualidad diaria pero sí saber cuáles son los momentos claves y decisivos he puesto el ejemplo de una sentencia del constitucional en la que dice que el aborto es un derecho he puesto el ejemplo este de que de repente se conforma se llega a una especie de subversión de la separación de poderes y recurrir a una amnistía frente a otros políticos y encima poner pues sordina a los jueces investigar a los jueces a ver pero eso tiene que tener una palabra de iluminación desde la doctrina social de la iglesia tercer punto tercera clave para la comunicación evangelizadora será importante estar dispuesto a matar de hambre nuestro amor propio digo yo aquí ¿por qué? pues porque siempre estar presente en ese mundo hay que asumir que no vamos a quedar bien que si uno busca busca quedar bien y busca pues es que va a ser muy difícil muy difícil no podemos buscar quedar bien porque en ese mundo uno va a ser inmediatamente atacado va a ser inmediatamente atacado y eso lo tiene que tener claro y debe tenerlo claro antes de entrar y tiene que asumir que va a existir la persecución y va a existir la cruz y el que no esté dispuesto a eso que no entre que no entre ¿no? porque creo que cuando uno se hace presente en redes sociales tiene que hacerlo para anunciar a Jesucristo y para anunciar los valores del reino y no para defenderse a sí mismo no para defenderse a sí mismo tendrá que renunciar a la autodefensa y si uno no está dispuesto a renunciar a la autodefensa que no entre porque uno no entra en redes sociales para defenderse a sí mismo entra para anunciar los valores del reino y para proclamar la verdad la verdad de Jesucristo pero si se meten conmigo que se metan escuché yo a un obispo decir si si se cuestiona si se cuestiona a Dios a Jesucristo no me callaré nunca si se cuestiona a la iglesia pues discerniré si es prudente hablar o callarme pero si se meten conmigo no me defenderé nunca entonces tener este criterio es importante porque uno no puede entrar a redes sociales para defenderse a sí mismo para eso no entres no entres porque entonces haces una defensa de tu propia persona y estamos para hacer para hacer presentes los valores del reino o sea es decir que no podemos ser vulnerables tenemos que pedir la gracia de no ser vulnerables ser vulnerables pues porque es obvio que existe no existe muchos si tú estás atento a lo que dicen de ti olvídate olvídate no estás estás en manos del enemigo solamente por tu preocupación por tu preocupación cuarta clave integrar contenidos y testimonio contenidos y testimonio a veces se dice como un prejuicio que yo creo que es un recurrente hay que renunciar a transmitir contenidos en redes y hay que centrarse en compartir testimonios un momento igual que he dicho yo aquí lo que he dicho antes de los conocimientos y habilidades para generar habilidades tienes que tener tienes también que dar enseñar conocimientos bueno pues lo mismo pasa aquí con respecto a que no se puede no transmitir testimonios si en el mismo tiempo también no transmitir una doctrina o sea existe esa animadversión que existe a la palabra doctrina enseñanza no podemos no podemos asumirla también hay que transmitir contenidos pero los contenidos que se transmiten en redes tienen que ser muy circunscritos muy claves poco extensos muy sintéticos y muy dirigidos muy dirigidos si no si no no van a tener efectividad yo una cosa que en redes sociales compruebas es que un mensaje un mensaje de de por ejemplo no pues de 500 caracteres va a tener la mitad de seguidores que uno de 200 y este la mitad que uno de 100 o sea porque es así porque este mundo es tremendo entonces como no sea sintético ahí ahí no entonces sí pero es verdad que lo que hoy en día tiene una capacidad de impacto comunicadora es el testimonio desde el cual luego te abres al mensaje al contenido o sea lo que te abre la puerta para que alguien reciba un contenido una enseñanza es un testimonio el testimonio abre la puerta a que alguien luego reciba el mensaje difícilmente le vas a dar el mensaje si no has abierto la puerta con el testimonio entonces en redes sociales el testimonio de una persona que ha vivido una cosa o de un ejemplo que pones tú tiene mucha fuerza porque estamos hablando de una persona real este ha vivido esto y entonces por ejemplo hace poco tiempo envié yo a redes sociales la fotografía o el testimonio de una mujer de una anciana de 92 años de 92 años que le han entregado un premio porque lleva 25 años 25 años poniéndose todos los días de dos a tres horas diarias a rezar delante de una clínica abortista y lleva 25 años haciéndolo diariamente y tiene 92 años tú pones ese testimonio pones la fotografía que le han entregado el premio y tal y dice no tengo más preguntas ¿sabes? claro porque diciendo a esta mujer el día que se presente delante del señor no le preguntarán me estaban despedazando en el seno materno y tú ¿dónde estabas? pues estaba en la puerta rezando claro a ver tú es más fuerte tú comunicas mucho más poniendo la foto de esa mujer y dándose testimonio que si hablas tú de eso porque el testimonio no se discute ¿sabes? diciendo esta mujer lleva 25 años dos o tres horas diarias y tiene 92 años y cuando hace frío también se pone y cuando llueve también pues sí invierno y verano pues el testimonio entonces el género testimonial en redes pesa mucho y por último ¿no? el quinto aspecto tenemos que invocar la creatividad del Espíritu Santo el Espíritu Santo no solo es creador sino que es creativo es creativo el amor es comunicativo y entonces pues yo creo que invocar al Espíritu Santo para que nos dé suscite ideas suscite ideas iniciativas nuevos métodos nuevo lenguaje lo principal es nuevo ardor ¿no? lo que dijo San Juan Pablo II es que la nueva evangelización requiere un renovado ardor nuevos métodos y nuevo lenguaje lo principal es el renovado ardor obviamente pero es verdad también que el Espíritu Santo te concede la gracia de ser creador y creativo yo no creo que las técnicas de comunicación sean lo más importante lo más importante es el ardor y el deseo de entregar a Jesucristo el amor a Jesucristo pero es verdad que el amor a Jesucristo si invoca al Espíritu Santo pues te suscita ¿no? te suscita intuiciones o ideas que intentas ponerlas en práctica ¿cómo diría yo esto? ¿cómo diría el otro? o sea creo que el Espíritu Santo tiene que ser invocado para que nos dé también pues el don o la capacidad de hacer significativo el mensaje de Jesucristo ¿cómo hacer que el mensaje de Jesucristo no solo sea verdadero sino significativo? un buen comunicador no es aquel que busca suscitar la empatía a cualquier precio no que eso es lo típico lo típico es que un buen comunicador va de guay y lo que quiere es ser un que da bien busca técnicas de comunicación pero en el fondo vende humo vende humo pero digamos que un buen comunicador desde nuestro punto de vista no es aquel que busca la empatía a cualquier precio sino un buen comunicador es aquel que consigue que la verdad de Cristo sea atrayente o sea eso es lo que buscamos lo que buscamos es que la verdad de Cristo sea significativa sea significativa que verdaderamente responda al deseo que el corazón del hombre tiene de plenitud entonces para eso oye pues dentro de la vocación comunicativa hay que invocar al Espíritu Santo para que nos dé esa capacidad esa conciencia bien conclusión hay de mí si no evangelizare que dice que dice San Pablo el mundo sufre porque no conoce a Jesucristo y cada uno de nosotros pues tiene tiene que responder a la pregunta ¿no? de qué manera ¿no? que quiere Dios de mí de qué manera hago presente hago presente la tarea de la evangelización ¿no? y bueno pues la verdad es que hoy en día casi lo que he dicho al principio de que no todo el mundo está llamado a estar presente en redes pero es cierto que un mínimo de presencia hoy en día tenemos casi todo el mundo aunque solo sea por los grupos de Whatsapp de la parroquia aunque solo sea claro un mínimo de presencia aquí la tiene todo el mundo porque es imposible no tenerla porque si no te quedas aislado te quedas aislado con el mundo ¿no? pero que Dios nos dé el don del discernimiento yo me quedaría al final con esta palabra discernimiento discernimiento para que los medios que utilizamos sean proporcionados a los fines que perseguimos o sea que Dios nos dé ese don de discernimiento para que los medios se adecúen a los fines ¿no? para que podamos decir lo de San Ignacio de Loyola en tanto y cuanto lo utilizo o en tanto y cuanto pues me prescindo de ello ¿no? como porque nuestro fin pues es nosotros que el de evangelizar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Evangelizar en redes con criterio y señorío es una reflexión que dirigió a los sacerdotes recientemente ordenados en la diócesis de Córdoba el 27 de diciembre de 2023 en la diócesis de Córdoba y en la diócesis y en la diócesis